Hoy vamos a conocer una alternativa más de forraje que nos puede servir para manejar ganado de ordeño en trópico bajo, trópico medio. Una gran alternativa, un forraje que nos ayuda a que las vacas puedan producir una buena cantidad de forraje y vamos a conocer de experiencia propia cómo funciona en una lechería este pasto. Nos referimos al pasto bombasa. Bienvenidos. Para conocer un poco más la opinión sobre el manejo de este forraje, invitamos a Rafael Gómez, quien nos va a contar cómo es el manejo que se hace en su ganadería. Rafa, ¿realmente la bombasa es una buena alternativa para la producción lechera? Sí, pongamos en esos trópicos, así como estamos en tierra caliente o en tierra media, es muy bueno porque, digamos, cuando se hace un verano muy intenso, son muy resistentes hacia el verano. ¿Cuántos días se tarda en recuperar un potrero que se ha consumido nuevamente? ¿En cuántos días ya está habilitado para que el ganado vuelva a entrar a consumirlo? La bombasa más o menos se está recuperando en 18-20 días, está muy muy buena. ¿Es difícil el manejo de la bombasa? ¿Es exigente en fertilización? No, normalmente no tiene mucha ciencia, es que se echa que sale a bonito y deja lo que se recupere. Y si de pronto se llega a pasar un poquito de, 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 pongamos de altor, entonces ya que hay que hacer un poquito de meterle una guadañadita para que él vuelva y coja su, su curso normal. Cuando tú te refieres que hay que darle guadañita para recuperar el potrero, quiere decir que lo guadañas a ras de suelo para lograr que vuelva un rebrote para evitar empajonamiento y así se consigue una mayor cantidad de forraje producido por metro cuadrado. Rescatamos todas esas macoyas que estaban ya un poco lignificadas. Sí, porque normalmente a ver o a veces pasa que se vuelve como leñoso pues que entonces ya el ganado solamente le come el copo y entonces no lo aprovecha al máximo, entonces por eso hay que hacerle una guadañadita de vez en cuando para que él vuelva a su normalidad. ¿Este tipo de pasto, la mombasa, es un pasto que los animales consumen con gusto? ¿Es un buen pasto? Sí, esos son pastos que son muy buenos, el ganado les gusta mucho. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. ¿Sólo por si la mombasa es un pasto que puede funcionar bien en lechería o debemos por el contrario juntarlo o combinarlo con otras especies de forrajes? Sí, uno puede mantener, pongamos la mombasa, si normalmente usted puede cultivarla sola, pero si es muy bueno tener, pongamos estrella y la mombasa para que le dé más alimento. ¿Cómo haces para que la siembra de la mombasa sea eficiente? lograr mayores rendimientos. Pues si usted decide sembrar la mombasa es normalmente meterle el tractor y ya regar semillas, ya se viene muy fácil, hay que dejarlo por ahí tres meses para que esté ya para el consumo de las vacas. ¿En una primera siembra logramos cubrir todo el área que estamos sembrando o tendremos que hacer una resiembra? Sí, si echa buena semilla, cubre buena parte del área que necesita. La mombasa es un pasto que se utiliza mucho para producir leche, pero también es un pasto bueno para producir carne. Sí, ese pasto sirve, o sea, la mombasa sirve para las dos cosas. Para leche es bueno, desde que no se deje echar mucho. Y para ceba también da buen rendimiento en carne. ¿Qué tal es el contenido proteico de la mombasa? ¿Es alto? Sí, normalmente la mombasa es rápida, o sea, rápida para crecer y todas las proteínas y todo lo que necesita es muy bueno en esa calidad de pasto. Los pastos que crecen en forma de macoyas a veces dejan muchos espacios en el potrero. ¿La mombasa logra cubrirlo todo? Ahí tocaría, pongamos, cuando quedan así esos espacios, resembrar para que pueda quedar el potrero bien cubierto. Combinar, por ejemplo, la mombasa con el pasto estrella, ¿logramos mejorar el cubrimiento de toda esa área, de todo ese potrero que estamos dando los animales? Sí, los dos conviven muy bien, porque pongamos los espacios que deja la mombasa, los cubre muy bien el pasto estrella. ¿Podemos conseguir una alta cantidad de producción por metro cuadrado de forraje con la mombasa? Sí, la mombasa es muy buena y entonces se puede producir buena cantidad de forraje. Si escogemos pastos para producir leche en zonas tropicales, ¿la mombasa en qué puesto se encontraría? La mombasa es muy buena por resistente y por rápida al volver a retoñar, pero el pasto estrella es muy bueno también y muy resistente para producir muy buena leche. ¿Es la mombasa un pasto que soporta altas cargas, soporta sequía y soporta un pastoreo intensivo? Sí, normalmente la mombasa resiste mucho el verano y las cargas también la resiste muy bien. ¿Se puede trabajar la mombasa en rotaciones con cinta? ¿Funciona bien? Sí, aquí normalmente, pongamos donde yo estoy, tenemos pasto de, o sea, tenemos potreros en mera mombasa y se trabaja con rotación en cinta y trabaja muy bien. ¿Qué es lo que el animal consume de la planta de la mombasa? Cuando queda mucha macolla, pues normalmente hay que estarlo guadañando para que el animal se lo consuma bien como debe ser. Si quieres aumentar las cargas en tu finca, tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable, la alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Si yo tengo pastos como la mombasa, ¿cada cuánto debo repasarlos con guadaña para lograr que vuelva a tener un crecimiento alto y que logremos tener mucha más comida por metro cuadrado? Más o menos por ahí cada tres meses se debe estar guadañando para que no se vuelva muy amontonado y mucha raíz. Cuando tenemos diferentes ofertas forrajeras y tenemos el pasto mombasa en los potreros, ¿el animal lo consume fácil o por el contrario prefiere consumir otros pastos y este pasto lo consume con mayor dificultad? No es duro, o sea, ese pasto es muy bueno para el consumo si no se deja de echar demasiado. Ya si se vuelve muy hecho, ya se vuelve muy leñoso y ya va a ser maluco para el animal consumir. Si te pidiera una característica que pueda tener este pasto mombasa, ¿cuál me mencionarías? Vamos, ese pasto es recomendado, pero o sea, dalo a los más o menos de entre 10 y 6 y 18 días que esté más o menos en un autor pues bueno y que no se pase de tiempo. Según tu experiencia, ¿recomendarías este pasto mombasa para utilizarse en otras lecherías de trópico bajo y trópico medio? Sí, ese pasto es muy bueno para producir leche o lo que uno necesite, mejor dicho, ese pasto es muy resistente y muy bueno. Cuando tenemos terneras que empiezan a pastar, que han salido de las jaulas, que las hemos tenido confinadas, ¿este pasto mombasa es ideal para que empiecen esas terneras a consumir el forraje? Sí, para el terneraje también es muy bueno y lo aprovechan muy bien, pero también lo mismo, desde que no esté el pasto muy viejo, el animal se lo va a comer muy bien y le va a funcionar también excelente. Muchas gracias Rafa por habernos acompañado, por habernos aportado esa importante opinión sobre tu experiencia en el manejo en lechería de estos pastos mombasa, unos pastos que se utilizan mucho en zonas tropicales y que dan unos muy buenos rendimientos en producción lechera, pero que también pueden ser utilizados para quienes quieran trabajar la carne. Es un pasto que normalmente se utiliza en pastoreo, pero que también podríamos cortarlo y estabular animales con él y obtener unos mejores rendimientos aún. Un pasto que realmente funciona y que podemos establecer en nuestras ganaderías. Si este video de hoy te ha gustado, no olvides regalarnos ese like. Si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte. En pantalla te van a aparecer otras ventanitas sugiriéndote otros programas que pueden ser de utilidad para que puedas tener más conocimiento en la ganadería y puedas desarrollar tu negocio ganadero de una forma mucho más eficiente. No dejes de verlos. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.